Emanuel Valdez de los Tomateros de Culiacán, Emanuel, no se, no han tenido el inicio que se esperaba los tomateros, pero sin embargo, ahora parece ser que se han ajustado un poquito, sobre todo tú en esa, pues, que estás como cuarto bat, hemos visto que estás sosteniendo al equipo. Bueno, como dices, fue un inicio que no esperábamos, creo que tenemos los elementos suficientes para sacar esto adelante, pero como te digo, es una temporada relativamente larga, que se tienen que hacer ajustes, los muchachos están haciendo sus ajustes y creo que eso ha venido beneficiando al equipo, creo que ya estamos haciendo un poquito más de carreras, que era con lo que estábamos batallando al principio de temporada, y, pues bueno, todos sabemos del talento que tienen todos los muchachos y, bueno, ahora sí que se va a ver reflejado de aquí en adelante. En conferencia de prensa de Lino Rivera, el manager de ustedes, comentaba que tenía puesta la confianza en ti, ¿no?, que eras el jugador que ahorita, pues, estaba dándole ese ánimo al equipo, ¿eso te hace a ti sentirte un poco presionado el que te den a ti toda la responsabilidad por el momento? No, no, para nada, para nada, creo que estoy disfrutando este momento, la verdad, el ayudar a mis compañeros, este, si no es en la práctica aquí durante el partido, este, creo que, este, eso me ha beneficiado, en parte para liberarme a mí también, ¿no?, de disfrutar, que disfruten los muchachos, este, y bueno, creo que esa es la parte que tenemos que hacer uno como ya veterano, ¿no?, tratar de sacar el ánimo a los muchachos, de que, de hacerles ver de que son buenos jugadores, ¿no?, y, bueno, creo que, me ha, me ha sentado muy bien este, este cambio ahorita a cuarto bate. Es un equipo, los tomateros de Culiacán, que no son muy veloces al correr las bases, ¿no?, y que es un equipo que tiene mucha experiencia en el line-up, ¿no?, ¿no?, ¿es difícil para ustedes el que saben que tienen que dar batazos bastante, bastante largos, o que sean dobles, o que sean home run, pues, para poder producir carreras? Bueno, sí, este, sabemos que no es un equipo rápido, este, pero bueno, tenemos gente, gente que sabe correr bien las bases, ¿no?, que con un doble que sabemos que te puede anotar, así que creo que, que en la parte media, ¿no?, es donde estamos batiendo un poquito en el sentido que son un poquito más pesados para correr, son un poco más lentos, pero bueno, los muchachos que están arriba son muy velozos, corren bien, y bueno, así que mientras ellos estén en base, creo que van a tener chance de hacer las carreras. Hoy se anunció que los naranjeros de Hermosillo cedían los derechos de Jorge Cantú, un jugador que en su tiempo fue ídolo acá en los tomateros de Culiacán, y bueno, el día de hoy también va a venir a un equipo en donde la afición está buscando que tenga buenos resultados, y tener a esos jugadores que siempre han admirado, ¿cómo ves tú la llegada de Jorge Cantú a los tomateros de Culiacán? Excelente, excelente, Jorge es un tremendo jugador, tremenda persona, este, es una gente que va a ayudar bastante aquí al equipo, este, ya la mayoría de los jugadores lo conocen, este, y pues la verdad, pues encantado, ¿no?, de que esté aquí, ese tipo de jugadores son bienvenidos en donde sea, ¿no?, y bueno, ahora sí que, pues darle la bienvenida a nosotros aquí a Jorge, ¿no?, y pues bueno, ahora sí que es un amigo que conozco desde el principio de mi carrera, y pues bueno, creo que va a ser muy benéfico para el equipo. Muchas gracias, Emanuel, les deseamos la mejor de la suerte a los tomateros y que ya puedan empezar a tener esos triunfos que tanto espera la afición. Muchas gracias, y pues mandarle un saludo a la afición, que los sigan apoyando en el transcurso de la temporada, y pues bueno, ahora sí que vamos a echarle todos los kilos para salir adelante. Emanuel Valdés, de los tomateros de Culiacán.